Recién terminamos de escuchar a Foo Fighters con su disco Wast in Light y el tema se llamaba Walk La verdad bastante movida la música que elige la producción para el rock internacional Tuvo diversas discusiones sobre que banda tenía que recorrer el jueves de hoy Pero bueno, ganó por mayoría, así que Foo Fighters es la banda elegida Para enriquecer nuestros oveos en la tarde de la Walk Federico Vicente va a comenzar la verdad con una historia Que habla de anécdotas, de recordar momentos, historias la verdad muy interesantes Poco conocidas por la gente, en este caso por los rosarinos De alguien que marcó algo importante en la ciudad Y en el país, más que en la ciudad Pero antes, Mateo Pernigotti va a reiterar las vías de comunicación Porque yo quiero que se lleven el libro, quiero que la mayor cantidad de gente participe y se lo pueda ganar Bueno, recordamos a la gente que no sabe que recién se prende a la Walk Que estamos sorteando dos libros que hacen referencia justamente a Maradona Pueden participar, tienen que seguir en nuestro Twitter Que es arroba de Bacle Rosario Y retuitear la foto en la que están los libros Y si no, nos buscan en Facebook como la de Bacle Rosario Y hacen exactamente lo mismo Ponen compartir, porque no es lo mismo Pero ponen compartir en Facebook Y ahí están automáticamente participando por el libro Que lo vamos a sortear hasta en el último momento del programa O sea, hasta las seis y media, siete menos cuarto pueden participar Y si no, nos mandan un mensaje de WhatsApp al 341-377-2677 Reitero, 341-377-2677 ¿Y usted qué nos trae hoy, Federico? Y para hablar justamente del más grande jugador de todos los tiempos De toda la historia, inigualable Diego Armando Maradona Tenemos una historia que tiene que ver entre el amor y el odio Como siempre ha caracterizado las contradicciones de la vida del 10 Yo, perdón, dijo, yo no soy ni blanco Nunca voy a ser gris Yo siempre voy a ser ni blanco Yo no voy a ser gris Yo voy a ser siempre o blanco o negro Lo dijo cuando se lo dijo latina adentro a Toti, ¿no? Exactamente, a mí así sea como dirían en la iglesia La iglesia, usted, don Silverio, que va a estar conmigo también Fiel adepto a esa iglesia Sí, estoy buscando, no sé ¿Cómo iniciarse? Hay filiales, ¿no es cierto? En Rosario Exactamente, yo estoy interesado Igual no vamos a compartir con Mateo Pernigotti acá Que es el claro defenestrador de Maradona Y en este caso va también que tener incidencia en esta historia Vamos a hablar de una etapa de Maradona Que quizás se la conoce poco Y que él mismo la relata en su libro Yo soy el Diego de la Gente Que ha sido contado por él y obviamente escrito Y narrado por Daniel Arcucci Uno de los periodistas que más notas le ha hecho en su vida Sí, Diego Yo soy o blanco o negro No voy a ser en mi vida La idea estaba ¿Eh? ¿Eh? ¿Estoy me tratando como me trataron? Sigan mamando Es parte de quien Diego, tranquilo Dale Eso Exactamente El libro es la autobiografía de Maradona Arcucci ha escrito otro libro que se llama Conocer al Diego Y bueno, en su propio libro, en su autobiografía Él relata su paso por el Sevilla En el año 1993 En una de las etapas quizás más pobres En lo que tiene que ver con la vida futbolística de Diego Armando Maradona Junto con su edad, obviamente Exactamente Y en la particularidad de que había sido llevado por Bilardo Carlos Salvador Bilardo Aquel que lo llevó hacia la cima del fútbol mundial O Diego a Bilardo, no sé Todavía eso será otra discusión Lo llevó a Sevilla Él estaba como entrenador Y resulta que bueno, luego de un par de malos desempeños Un Diego que no estaba en su mejor forma física Quizás ya estaba en lo que era su clara adicción En una de sus etapas más pobres Empieza una etapa en donde empieza a haber Se genera conflicto entre Bilardo y Maradona Llega una derrota muy fea En donde Maradona se había infiltrado en el entretiempo En un partido muy importante En cancha de Sevilla Bilardo tenía conocimiento de esta situación Y le había pedido que se infiltre Bilardo en el segundo tiempo lo saca Algo que genera la reacción de Maradona Que con muy poquito siempre ha sido explotar Y lo putea en cámara Se ve claramente Es una de las imágenes también que siempre En los recopilados de Maradona Sale esa imagen puteando a Bilardo Bilardo queda obviamente como loco También otro loco de la vida Entonces pasa, no le habla, no se saluda en el vestuario Se pudre todo Se mete el presidente Cuervas del Sevilla Y tienen una reunión bastante llamativa Entre el presidente de Sevilla y Maradona Esto es post partido Post partido, exactamente Le ofrecen al mismo Maradona decir Agarrá vos y llevá al equipo Agarrá de té Lo querían limpiar a Bilardo Claramente Bien A lo que Maradona Fiel A sí mismo Y fiel a sus contradicciones también ¿Por qué no? Rechaza Y se niega completamente Diciendo No, mirá Si hay algo que no soy en mi vida Es que no soy traidor Bien A mí me trajo Bilardo Y yo muero con Bilardo Lo encara a Bilardo Y le dice Mirá Te recontraremil Putié Sí, le dice Bilardo Yo lo vi en la tele Le dice ¿Qué en la tele? Le dice Te putié en la cara Hijo de puta Bien, Bilardo Se calienta por esto Sí Y lo empuja Maradona le quiere explicar Pero Bilardo Te vengo a avisar Que me quieren Dar el puesto a mí Te quieren rajar a vos Y vos te la agarrás conmigo A lo que Bilardo Obviamente Explota el doble Se recontraremil calienta Sí Terminan cagándose a trompadas Mirá Obviamente Maradona Le dio bife por todos lados Lo atendió al doctor Exactamente Si le dio a Carlos Lo atendió al doctor Hermoso Exactamente Exactamente Luego de esto Bilardo Llegó a Claudia Las nenas Como siempre Sí Franchi Que era Que era el representante Bueno, se meten Quilombo terrible Prensa Pim pum pam Termina esta situación Con una reunión También bastante llamativa Entre Bilardo y los dirigentes Que deciden Limpiarlo a Maradona En este caso Maradona Pim pum pam Fine de 93 No pertenecía más a Sevilla Y ahí nace El amor Justamente Con la lepra Pero a todo esto Entre medio de estos capítulos Que estamos rememorando De la vida De Diego Maradona Es que Es el deporte más lindo Y más sano Del mundo Eso no le quepa La menor duda A nadie Porque si equivoque uno No tiene que pagar el fútbol Yo me equivoqué Y pagué Pero La pelota no se mancha Histórica frase Del número 10 Exactamente Me pone la piel de gallina En su despedida 2001 En la bombonera Noviembre Exactamente Volviendo a la historia La venida Digamos El regreso a la Argentina De Maradona Y desembocar en Newell's No fue la primera escala Sino que ese vuelo Tuvo otra escala previa Estaba todo acordado Con Argentinos Juniors Que Argentinos Juniors Venía De una mala situación también Y apostaba A una Reestructuración De lo que tenía que ver Con su institución Y apostaba también Por Los que ya empezaban A surgir Que eran los grupos Empresarios Aportar dinero Obviamente Y también poder armar Un buen plantel Si no es algo nuevo Y llevarse gran porción De la torta Como pasa hoy en día Entonces Se acordó todo Con Argentinos Juniors Maradona iba a volver A Argentinos Pero Se da una situación De las que Solamente a Maradona Le pasaban ¿Cuál fue la fe? Él estaba en su casa Ya instalado en Buenos Aires Ya se había desvinculado De Sevilla Obviamente Contra Remil Enojado En otro capítulo De odio Con Bilardo Y estaba en su casa Por firmar Ya se habían comunicado Con Grondona Grondona les había dicho Miren muchachos Cierren Franchi era todavía Su representante Cierren Porque Se termina el libro de paz Hay que pedirlo Hay que pedir al transfer Y Se va a quedar sin jugar A todo esto A todo esto Argentina estaba Por jugar El repechaje El repechaje Contra Australia Para clasificar Al Mundial 94 Entonces era toda Una situación Bastante Bastante Complicada Después de esta reunión Que tienen Grondona y Franchi Resulta que La barra Ya sabiendo de que Maradona venía Argentinos Juniors Cae a la casa A apretarlo Al Diego Exactamente Llegan a apretarlo Pidiéndole 50 mil dólares En ese momento Si Para obviamente Viajes y demás Todo lo que la barra Y Diego Maradona Que hizo el Diego Los enfrentó No transó Dicen Yo no puse plata En el 86 Ni en el 90 Para que viajen Dice una cosa Es que yo les dé plata Para las banderas Y demás Otra cosa es ya Mantenerlos Entrar a un tipo de mafia Porque hoy en día Pasa también En donde yo te doy plata Pero vos no me puteás Los mantenés Se pierde la pasión Contado obviamente Por sus propias palabras Se mata la pasión Yo te pago Entonces vos no me puteás Yo te pago Y vos me alentás Y vos me bancás en todas Es un trabajo Exactamente Exactamente Así que bueno No arregló Sí, rescatar Que ni siquiera Las banderas hay que pagarles Maradona se volvió loco Lo agarran Lo frenan Porque los quería Les quería intimar Viene la La Claudia Como dice él Siempre La Claudia Lo saca Viene Franchi de nuevo Estaba Coppola Ya estaba metido En ese ambiente Que luego después Sería su representante Y termina apareciendo La barra de defensores De Belgrano Que raja A los de la paternal Los raja Y Maradona de caliente Y esta es la historia Verdadera De cómo vino Maradona a Newell's Vino porque se calentó Con argentinos Dijo ¿Ustedes me hicieron esto? Minga Yo ahora Me voy Con el indio Solari Que estaba En Newell's Y se pone la camiseta De la lepra En este caso En donde nace un amor Que él lo describe Si bien fue muy corto Como corto fue intenso Entonces es un amor Que lo hace rememorar Como él mismo Cuenta en sus palabras Y yo quiero Que ustedes entiendan La pasión Que él pone en sus palabras Y el leerlo Es también vivir Por sus ojos Y por sus recuerdos Él al llegar al Napoli Ve un estadio San Paolo Con 80 mil personas Alrededor Alentándolo Llegando como Su salvador Y en Newell's Pasó algo así Maradona si bien Jugó muy poco Jugó muy poco La gran huella Que dejó En el fútbol rosarino Verdaderamente Solo Solo se puede explicar Leyendo este capítulo De Yo soy el dedo de la gente Maradona 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 Cuando se caigan a pedazos Las paredes La gran ciudad Cuando nos queden en el aire No se diga Excelente El capítulo Que relata Federico Vicente Emociona Emocionan las palabras Fede La verdad que Enriquece muchísimo Tu comentario Y se nota por supuesto La pasión que tenés Y la admiración que tenés Por Diego Armando Así que Esperemos por supuesto Que esto alimente También la pasión De nuestros seguidores Para poder conseguir Y rememorar Algunas de las frases Del Diego En este gran libro Que tenemos Para sortear en el día de hoy No se si queres No no Obviamente Desde aquí Desde este relato Quizás Consiga más En tiempos de hoy Consiga más Críticas Que halagos Porque es así Maradona si crea algo Es eso O estás a favor O estás en contra Porque con un tipo así Vos no podés O lo amás O lo digas Pero me parece Que es muy rescatable Y esto lo digo A opinión personal Y no pretendo Marcar una verdad Ni nada Cada cual es libre De pensar Cada cual es libre De opinar Y cada cual es libre De elegir a quien quiere Como ídolo Totalmente Yo jamás A Maradona lo elegí Como mi ejemplo Maradona si es ejemplo De alguien Es ejemplo de sus hijas Y si alguien Lo tiene que juzgar A Maradona Por ejemplo Por dar un ejemplo En ese caso Son sus hijas Yo a mi padre Le voy a poder decir Mirá Vos no me diste Un buen ejemplo Maradona Como deportista Como deportista Yo creo que le ha dado Muchísimo a la gente Y eso Es lo que A mi No me deja ser Objetivo Como lo dijo Eduardo Sechere Alguna vez También con Me van a tener que disculpar Así que Verdaderamente De mi no esperen Objetividad Cuando se hable de Maradona Estás escuchando La Debacle Por Vox Radio 88.3 Dois 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 Gracias por ver el video.